Sí, porque entre otras cosas soy de Sueca y Sueca tiene gran parte del parque natural de la Albufera. Estas zonas donde se cultiva arroz producen beneficios no sólo económicos, sino también beneficios sociales, culturales y sobre todo medioambientales. Bien sea porque son refugio de aves acuáticas, bien sea porque funcionan como filtros verdes, bien sea porque ayudan a mantener la salinidad en aquellos campos próximos al mar y también en este caso, en el caso por ejemplo valenciano, porque se convierten en parques naturales como es el parque natural de la Albufera o el parque natural de Pego Oliva. Estas zonas, no sólo las valencianas, sino evidentemente las otras zonas productoras de la resta del Estado, en Cataluña, en Andalucía, en Extremadura, tienen problemas comunes con otros países productores de arroz de toda la zona europea. El problema son las importaciones masivas de arroz de países terceros que han hecho que la cuota de mercado que tenían los países productores de arroz en el año 2012 fuera del 46%, mientras que se ha pasado en el año 2017 hemos bajado a tener una cuota de mercado del 28% gracias al trato preferencial que se da a estos países países que no tienen que pagar ningún impuesto, que están libres de impuestos a la hora de presentar sus productos y que hacen que los precios vayan a la baja. Países que en muchos casos no cumplen con los estándares de defensa de los derechos humanos que ya marca este acuerdo y que evidentemente en muchísimos casos no cumplen con los estándares ambientales, sanitarios o sociolaborales que sí que se exigen a los países productores de la Unión Europea. Por tanto, lo que planteamos desde Compromís es que se solicite a la Comisión Europea la aplicación inmediata de la cláusula de salvaguardia prevista en el artículo 22 del reglamento 978-2012 de la Unión Europea. Pedimos también que se mantengan estas cláusulas mientras no se aprecie una normalidad en los mercados, que se reconozca la cualidad de arroz como producto sensible en todos los tratados comerciales presentes y futuros de la política agraria común, que se exijan a todos estos países la reciprocidad de todas estas medidas ambientales, sanitarias o sociolaborales que sí que se exigen a los países productores de la Unión Europea, que se exija también un etiquetado identificador, sobre todo para que cuando un consumidor va a un supermercado sepa en todo momento la procedencia de ese arroz. Si es un arroz que se ha producido en Valencia, se ha producido en Cataluña, en Andalucía o en Extremadura, o si es un arroz que procede de las importaciones de países terceros. Y, en última instancia, el último punto es el que reclamamos que defender que nuestro Gobierno, nuestro Ministerio, defienda ante la futura reforma de la PAC el mantenimiento de las ayudas a la renta asociadas a los cultivos del arroz. Insistimos, pedimos lo mismo que estamos pidiendo con el tema de la cláusula de salvaguarda de la naranja, y es que, al final, las importaciones masivas de productos terceros no pongan en peligro la supervivencia de los agricultores del Estado español. Y eso nos tiene que hacer reflexionar, sobre todo a los partidos que votaron el tratado con Sudáfrica, les tiene que hacer reflexionar antes de votar futuros acuerdos que, en definitiva, acaben convirtiéndose en un peligro grave para los agricultores del Estado español. Muchas gracias.